Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver brevemente porque ya han salido las nuevas habilidades de Yone, ¿vale? El nuevo campeón, están reveladas ya, os dejaré el link a este mismo artículo, es oficial de Riot, en la descripción para que vosotros mismos los podáis chequear, ¿eh? Ya sabéis, no os olvidéis de darle un pedazo de like que ayuda muchísimo. Tenemos la pasiva de las cuatro habilidades, ¿vale? Las vamos a leer y las vamos a ver en vídeo que ya han salido. Las leeremos primero porque esto, por lo que sea, está tardando un poco en cargar, supongo que está todo el mundo mirándolo, ¿vale? Pasiva, camino del cazador. Yone utiliza dos espadas, como vemos en la cinemática, ¿vale? Por lo que cada segundo ataque inflige más daño mágico, también se duplica su probabilidad de impacto crítico, pero el daño de sus golpes críticos disminuye. Vamos, que como te pegues 1v1 con Yone, te va a pegar una mariza que te van a quitar las ganas de jugar al rol. Vamos a verlo. Simplemente aquí, bueno, pegará autos. Tampoco tiene mucho misterio y va cambiando de katana cada vez que te pega golpes. Pero bueno, simplemente esto, ¿no? Es un campeón que el trade largo que va a tener gracias a la pasiva va a ser una verdadera locura. Estoy segurísimo, ¿vale? Siguiente, Q. Acero mortal. Yone lanzó una estocada hacia adelante, lo que inflige el daño físico de los oponentes, y al impactar obtiene una acumulación de tormenta inminente. Con dos acumulaciones, Yone puede iniciarse hacia adelante con una ráfaga que dan a sus enemigos por los aires. Es como una Q de Yasuo, al fin y al cabo, ¿no? Por lo que estamos viendo. Vamos a verla. Por lo que leo es exactamente igual a una Q de Yasuo. Una Q, otra Q, viento, y tercera, knock-up. Ah, pero es un knock-up en la que él se desplaza. Es un knock-up diferente a Yasuo. Yo esto no lo he leído, ¿sabéis? Lo estoy mirando con vosotros a medida que hace las habilidades. Hostia, qué chulo, en verdad, ¿no? O sea, es como, me he copiado, pero no me he copiado. Y tiene la peculiaridad de que Yasuo tira un proyectil, o lanzó un proyectil, en cambio él se la juega y va por ti. Va pegando una estocada en todo el pecho. W, cuchilla espiritual. ¿Veis cómo tarda en cargar? Por eso os he dicho de leer las habilidades tranquilamente al principio. Yone ataca hacia adelante en un arco enorme, lo que inflige parte de la vida máxima del objetivo como daño. Y al golpear a un enemigo, Yone obtiene un escudo temporal. El poder del escudo aumenta con cada campeón golpeado. Esto tiene una pinta de top laner que tira para atrás, ¿no? En lugar de mid laner, por lo que estoy leyendo. Tera de largo con pasiva, la W esta por vida máxima, escudo. Pero bueno, vamos a ver, será un golpe en arco. Vale, no estoy haciendo muy bien lo del 1, pero bueno, es simplemente un golpe... Como podría ser la W de Camille, entre comillas, ¿no? Vale, esta me parece la menos, de momento, bastante menos guay que la Q. Pero bueno, la E. Me han dicho que la E es la re hostia, gente. No la he visto yo todavía, pero tiene buena pinta. Alma desatada. Yone entra en su forma espiritual, lo que le toca velocidad de movimiento, y hace que abandone su cuerpo. Cuando acaba el tiempo de la forma espiritual de Yone, vuelve a su cuerpo e implica un porcentaje de todo el daño infligido durante su forma espiritual. Es como una R de Z, ¿o qué? ¿What? Vamos a verlo. Vale, deja la sombra ahí. Qué bien va esto. Vale, empieza a pegar, deja la marca. O sea, deja como una marca de Z en la cabeza. Qué random esto, ¿no, chicos? Vale, los marca. Uf, qué mal va. Es que de verdad, ¿cómo está todo el mundo entrando a ver esto? No es por mi internet, ¿eh? Pero bueno, simplemente esto, ¿no? Y les está pegando, y ahora cuando se cargue algún día el vídeo, pues volverá a la marca original que había dejado. Hostia, o sea, es como una R de Z. Pero que, what the fuck. Claro, ahora nos falta saber una cosa. Tú puedes volver siempre que quieras. Es decir, tú puedes ir como si fuese una W de LeBlanc, una R de Z. Es que la R de Z tiene ese 0,5 segundos, ¿vale? Pero puedes volver más o menos rápido. O no sé si le quitaron los 0,5 segundos ahora que lo pienso. Pero de verdad, tú puedes ir allá, dejar la marca, comenzarla, darle de hostias al pavo. Y luego volver encima a explotar como una marca de la muerte. Si puedes volver cuando te dé la gana, esta habilidad yo creo que está rotísima. Es que al final es como una R de Z peor, obviamente. Pero, no sé, se les ha ido un poco la mano, ¿no? Sinceramente, ¿no creéis vosotros que se les ha ido un montón la mano con esta habilidad? A ver, me falta saber eso, ¿no? Porque aquí al fin y al cabo falta información, falta probarlo como tal. Que esto no sé cuándo lo meterán en el PB. Pero me parece que se les ha ido un poco la cabeza. La habilidad más interesante hasta el momento, sin ningún tipo de duda, ¿eh? Y nos falta la Ultimate, por supuesto. Destino sellado. Ojito. Yo lo golpeé a todos los enemigos a su paso y aparece detrás del último enemigo golpeado. De atrás y a él a todos los enemigos que se encuentran en el aire. What? ¡Oh! ¡Hostia, es guapísimo, eh! El Onigiri aquí de Soro, tú. Esto lo hizo en las cinemáticas, ¿eh? ¡Hostia, está súper chulo, gente! ¡Qué pedazo de R! Vamos a ver, entonces. La idea de esto es que nosotros tenemos, por una parte, la E, que nos va a permitir... A ver, yo creo que lo que deberíamos hacer un poco así, más o menos, con lo que hemos visto, ¿eh? Tú cargas dos veces la Q. La tercera Q mete ese tornado en el que tú te desplazas hacia adelante. Y tienes la movilidad esta de la Q. Tienes la movilidad de la Ultimate más lo de converger a todo el mundo aquí. El daño en área de la W. Y luego vuelves. Es decir, tú cargas dos veces la Q. Te vas con la E. Los marcas a los máximos posibles con la Q. Das el golpe de la Ultimate. Los converges a todos y luego metes la de esto y vuelves a tu sombra, ¿no? Es un poquito la idea, supongo, que podríamos hacer con el campeón. A ver, pinta bien. Pinta muy bien. Me ha sorprendido un poco el kit de habilidades porque me lo esperaba... Me lo esperaba un poco diferente, ¿no? Me está dando la sensación de que tanto la última campeona, Livia, la que acaban de sacar, y este nuevo campeón, usan muchas cosas, muchos conceptos ya existentes en otros campeones y los juntan. Aquí lo de coger cosas de Yasuo, como podría ser la Q, me parece guay porque al fin y al cabo es este lore tan unido que tienen ellos dos. Vamos a ver duobot seguro de estos campeones. Y me parece lógico que tengan estas similitudes, ¿no? Y que podamos incluso explorar ciertas sinergias entre ellos en lo que sería el juego como tal. Pero una cosa es eso, chicos, y otra cosa es que parece que recicla muchas cosas. La Ultimate Zed puesta en una habilidad. Livia, la Q, que parece... No es una Q de Karim ni de lejos, ¿no? Pero el diseño de Livia en sí me parece muy... Como muy reciclado, ¿no? Parece que coges a Neko, coges a Karim, haces una combinación ahí. La Ultimate Zed final es como una E de Zoe, el efecto de dormir. Estoy viendo como que Riot coge muchas cosas. Tampoco ves que esté mal en absoluto, ¿eh? Simplemente es la impresión que me está dando en cuanto al campeón. No me desagrada en absoluto lo que he estado viendo. No me desagrada para nada. Y creo que vamos a encontrar un campeón con mecánicas, con la E que tiene, mucho más interesantes de lo que parecen a simple vista. Porque cuando tú ves esto, dices, vale, tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Pego dos cosas como Yasuo, pego tal... No tengo más que sacar. Pero esta E, junto con las demás habilidades, la movilidad que tiene daño en área, podemos hacer cosas muy interesantes con Yone, yo creo. Spoiler, seguro que va a estar rodísimo. O sea, estoy segurísimo, chicos. Que vas a ir Yone y vas a querer desinstalarte el LOL. Estoy totalmente de acuerdo. Más cosas de este artículo, chicos. Que hay dos cositas más, ¿vale? Así llegamos a 10 minutos y yo cobro. Y todos contentos. Bueno, aquí lo que nos interesa sobre todo es estos dos, ¿vale? Ya tenemos los splashards, las fotos de las skins. Bueno, ya sabéis, ¿no? Cada skin tiene sus splashards y están muy potentes, yo os diría. Siempre os digo lo mismo, chicos. Podemos echarle muchas cosas en cara a Riot. Muchísimas. Que si no nos gusta eso, cómo balancean personajes. Que si no nos gusta cómo... Yo qué sé. Cómo... Bueno, esto mismo de balanceo. Cómo nos afrontan las diferentes posiciones dentro del juego. Que sí, Champions, que no sé cuánto. Le podéis decir muchas cosas a Riot que nos gustan. Me parece perfecto. Pero el arte, las cinemáticas, las bandas sonoras. Es que son una verdadera locura. O sea, mirad cómo está hecho esto, gente. No me jodas que no está guapo el detalle y todo. Es precioso. Es splashards increíbles. Skins también. La skin deluxe elementalista es mi favorita. Siempre pongo el mismo ejemplo. Es Jesucristo. O sea, en todo lo que es diseño y tal, Riot tiene la chorra afuera. Hablando claro cada vez que hace esto. Las máscaras de Jhony también han hecho bastante énfasis. Ves que tiene aquí una máscara. Las que tiene colgadas por ahí se ve que significan algo. Porque en todas las noticias del Lord también había un artículo que hablaba de este tipo de cosas. Y es que de verdad todo el tema del arte me parece brutal. Algún día me tengo que leer el lore también. Porque es algo que no he explorado. Sinceramente, sé cosas porque cada quiera que no siempre escuchas cosas y todo el rollo. Pero no me he puesto a leer lore de personajes, relaciones entre lugares y este tipo de cosas. Y es como un poco muy interesante. Vale, Jhony. Aquí tenemos a Jhony con la skin del evento. Lo que sería el tema este de Spirit Blossom y todo. Que está sacando Riot. Y aquí estaré. Este sería el especial de la skin. Muy chulo también. Es la polla este campeón. O sea, visualmente y todo me parece la polla. Hablaremos cuando salga y cuando pruebe el campeón como tal. ¿Vale? Porque todavía yo estoy viendo las habilidades y todo. Pero no lo he probado en partida. Es lo que me falta a mí. Hacer. Y la verdad es que espero que haya mucho juego que sacarle. Espero que el campeón sea realmente muy, muy, muy chulo. Más allá de lo que hemos visto ahora a simple vista. Cuando lo explotemos un poco. ¿Vale? Y es todo chicos. Muchísimas gracias por todo. Perdonadme que me haya alargado. Me haya alargado un minuto y algo de más. ¿Vale? Disculpadme. Pero yo también tengo que comer y esas cosas. Y ya sabéis que YouTube si no llegas a los 10 minutos. Perdonadme chicos. Bueno dicho. Os dejo esto en la descripción. De verdad. Muchas gracias por todo. Por estar aquí. Por ayudarme y apoyarme siempre. Nos vemos en los siguientes vídeos. Y el contenido que vamos teniendo de forma diaria. Porque al final traemos vídeos de forma diaria. Al canal principal que es este. De Yashalor. El canal secundario de Yalol. Y por supuesto a la plataforma de directos. Y poco más chicos. Muchas gracias por todo. De verdad. Nos vemos. Que os vaya genial lo que os queda de día. Y os deseo lo mejor. Hasta luego. Que vaya bien chicos.